Hola que tal mi gente de la ley divertida de andro y gra en esta oportunidad vamos a utilizar la aplicación de repente ustedes lo conocen bajo el nombre de moral local 2 para aquellos usuarios que no tienen roteado su dispositivo y si tienen roteado su dispositivo sólo es cuestión de darle permisos de usuario root a esta aplicación ya tendrían su dispositivo al español en este caso como yo tengo un xiaomi redmi note 3 y no lo ha roteado entonces le voy a enseñar cómo utilizar moral local 2 sin ser usuario root con la ayuda de nuestra pc tengan en cuenta que los terminales xiaomi que vienen con la root de stock no multilenguaje sólo trae dos idiomas y ustedes no han adquirido en china déjenme decirle y tengan en cuenta que al momento de utilizar moral local 2 en los terminales xiaomi no podrán cambiar el sistema al español sólo podrán estar al español las aplicaciones que bajen desde google play ya que estando en la root de stock no multilenguaje se bajaban anteriormente al inglés por defecto gracias a esta aplicación ya podemos poner nuestras apps que están instaladas al idioma español también vamos a encontrar algunas apps instaladas en la empresa xiaomi como correo electrónico reproductor de música y navegador completamente al idioma español como pueden llevar aquí o bajar a la aplicación se llama moral local 2 y aquí podemos escoger los idiomas que nosotros queremos instalar como pueden ser sido yo aquí le ha añadido el idioma español le doy aquí clic en ella y aquí me va a salir una ventanita que no tengo permiso no si yo tuviese roteado mi dispositivo solamente le daría aquí para poder así darle permisos a esta aplicación y a poder tener el idioma español todas mis aplicaciones que están instaladas pero en este caso como yo no tengo roteado mi dispositivo entonces voy a darle permiso a través de mi ordenador no? para ello el primer requisito que nosotros tenemos que hacer es entrar ajuste nuestro teléfono ir aquí sobre nuestro dispositivo y ir donde dice mi versión tenemos que apretar siete veces una vez que nosotros habíamos apretado siete veces vamos a activar entonces la opción de desarrollador como pueden llevar aquí nos vamos donde dice otras opciones y aquí como pueden ser aquí yo tengo la opción de desarrollador activado y lo único que nosotros tenemos que activar entonces es la opción de depuración usb lo tenemos que activar le damos en ok y listo una vez que nosotros hemos activado entonces ahora vamos a entrar a nuestro a nuestro ordenador déjeme decirle que ustedes tienen que descargar un programa que se llama adb en la cual enlace para su descarga de dicho programa estará en la descripción del vídeo también tienen que tener instalar los graves y tener activo la depuración usb en nuestro dispositivo no? dicho esto entonces pasamos a nuestro ordenador entonces como pueden ser entonces aquí ya estamos en nuestro ordenador y aquí está la carpeta adb y aquí está nuestro móvil no? como pueden ser ya hemos activado entonces la opción de depuración usb para que ustedes se puedan percatar todas mis aplicaciones que están instalados o que voy bajando a través de google play están completamente al idioma inglés como pueden ser aquí está en inglés entre mi facebook y estará todo en inglés no? como pueden ser like, comments y para compartir no? está en inglés entonces solamente vamos a conectar entonces nuestro dispositivo al ordenador una vez que nosotros ya hemos activado la depuración usb no? lo dejamos aquí compás ahora aquí está la carpeta ustedes no tienen que descomprimir esta carpeta la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar sin problema alguno no? entonces una vez que nosotros hemos descomprimido nos vamos aquí donde dice adb hacemos tenemos presionado si hacemos clic derecho y le vamos a dar donde dice abrir comando no? y aquí vamos a introducir lo que dice aquí adb device lo vamos a copiar ustedes lo pueden escribir no? esos comandos lo voy a dejar en la descripción del vídeo adb device no? le damos en enter listo y ahora ya como pueden observar aquí nos da autorización y aquí en el teléfono es de una ventanita que lo tenemos que aceptar no? le damos en ok y listo ahora vamos a escribir los siguientes comandos esto de aquí esto también este comando lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que que lo copien y lo peguen y lo vamos a pegar aquí y le damos en enter como pueden observar ustedes verán que el teléfono no ha pasado nada pero ya ha hecho su trabajo para darle permiso a esta aplicación que se llama moral local 2 como ya hemos dado permiso entonces pasamos a nuestro dispositivo ahora ustedes pueden cerrar entonces el comando sin problema alguno y listo entonces vamos a entrar aquí la aplicación de moral local 2 antes que nada vamos a cerrar todas nuestras aplicaciones abrimos otra vez y elegimos entonces el idioma español no? como pueden observar entonces ya podemos elegir sin problema alguno al idioma español entonces ha trabajado sin problema alguno vamos a salir y vamos a dejar que cambie todas las aplicaciones que tenemos instalado en nuestro dispositivo ya estén al idioma español no? vamos a ver si eso es cierto entonces vamos a entrar aquí a instagram al facebook y como pueden observar aquí ya está en español que estás pensando entonces ya todas las aplicaciones o las aplicaciones que vamos a ir descargando ya van a estar a español gracias a la ayuda de la aplicación de moral local 2 no? como pueden saber no ha sido nada del otro mundo solamente que esta necesidad tenemos que tenemos que ayudarnos con nuestro ordenador siempre en cuando ustedes no tengan roteado su dispositivo si tienen roteado su dispositivo entonces solamente ustedes dan permiso de usar a la aplicación desde su dispositivo ya tendrían entonces al 100% trabajando no? estos pasos es compatible con todos los terminales xiaomi o con cualquier teléfono android no? con el xiaomi redmi note 3 con el xiaomi redmi note 3 pro con el xiaomi note 2 u otros terminales de la empresa xiaomi no? como pueden saber les ha sido todo un paso muy sencillo sin dificultad suscribanse a mi canal si les ha gustado este vídeo denle manito arriba conmigo sería hasta la próxima espero que les haya gustado compartan el vídeo siguen en mis redes sociales como es facebook instagram y a la vez también en google plus conmigo sería hasta la próxima como sería en russo siempre acá siempre en la ciudania y de escuadra de estrecha en rusia para acá para acá para acá chao chao